Bueno, algo está pasando en la Victoria, donde como todos sabemos, se ha instalado Harold Forsyth como alcalde y empezó con muchos bríos, ¿no es cierto?, cambiando la ubicación del centro de atención de la municipalidad, una de las zonas más críticas, el distrito, despidiendo a todos los serenos y anunciando que se iba, entre otras cosas, a retomar el control y el orden en Gamarra, pero en las últimas horas ha renunciado el subgerente de seguridad y ayer ha renunciado el gerente de seguridad, el general Edison Salas, ¿no?, en medio de acusaciones, recriminaciones, es una situación muy complicada donde se supone que lo que está ocurriendo es la preparación y la articulación de una operación para, digamos, recuperar las calles de Gamarra. Está con nosotros, precisamente, el señor Richard Foroca, miembro de la Junta Vecinal de Gamarra. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, nuestra preocupación sigue latente. Nosotros, desde un principio, ya a raíz de los dirigentes del distrito de la Victoria, se ha señalado de que siempre tenemos que estar con un ojo vigilante, pero de alguna manera la autoridad o algunos vecinos lo han tomado como que nosotros somos gente negativa. Pero nosotros, en proteger y en salvaguardar el orden, por experiencia propia de todos los vecinos, hemos señalado de que tenemos que estar cerca, respirando en la nuca, al gobierno local nuevo. Pero ahora vemos las consecuencias. En vez de avanzar, hemos retrocedido. Ese es un perjuicio a la seguridad, a la integridad física y también a la economía del pueblo gamarrino. ¿Por qué se ha retrocedido? ¿Por qué se ha retrocedido? Todo ese esfuerzo que sencillamente se iba a hacer la operación en enero, en febrero, en marzo, ahora va a llegar, seguramente ya proyectamos a mayo o de repente a medio año. El esfuerzo por la seguridad ciudadana. En todo sentido. Porque esta responsabilidad es estrictamente del Ejecutivo, del Gobierno Nacional, que sencillamente no ha declarado la emergencia, sencillamente dijeron que este es un tema policial. No es así. Está llegando a nuestros estudios precisamente el general Edison Sala, que hasta el día de ayer era el gerente de seguridad ciudadana del distrito de La Victoria. Y esto preocupa mucho porque han ocurrido una serie de hechos que han provocado cierta sensación de zozobra, que se supone que era una sensación que debería durar solamente unos días. Es decir, se despidió prácticamente a todos los serenos. Bienvenido, general Sala. Muchas gracias por estar acá. ¿Qué pasó, general Sala? Cuéntenos usted. El problema, nosotros cuando iniciamos la gestión con el alcalde George Forsey, entramos con entusiasmo, con ese ánimo de querer cambiar las cosas. Y a mí me dijeron desde un inicio que era difícil la victoria, muy difícil la victoria, por eso que hay mucha gente que no aceptó la gerencia de seguridad ciudadana. Pero yo conozco el problema, he trabajado en la región Lima, operativo 100%, y conozco perfectamente yo, acepté ese reto, para querer cambiar, colaborar con la gestión de George Forsey. Pero no fue así, inicialmente nosotros empezamos con que había 380 serenos y era el clamor de toda la población y de los mismos empresarios de Gamarra que pedían el cambio total del serenazo. ¿Y por eso se hizo? Sí. ¿Y usted estuvo de acuerdo con eso? No, del cambio total sí, porque había muchos integrantes del serenazo que tenían antecedentes negativos, etcétera, etcétera. Y era el clamor de la población, el cambio total, querían otra gente. Entonces nosotros hicimos la renovación y cambié los 380 serenos de serenazo. Y empecé a captar, primero con 120 efectivos licenciados de las Fuerzas Especiales del Ejército, y luego hice las convocatorias, dos convocatorias, con apoyo de la Escuela de Serenazo de la Municipalidad de Lima. Captamos un tanto de efectivos seleccionados. Y bueno, la sorpresa fue que yo observé que un sereno que habíamos espectorado con antecedentes estaba trabajando en la gerencia de rentas, justamente esa gerencia donde se manejaba ese dinero mal habido en la gestión anterior. Es decir, gente que ustedes estaban sacando de la gerencia de seguridad ciudadana por sus malos antecedentes y por haber estado de alguna manera vinculados, aunque se les podía vincular a la administración anterior, ¿no es cierto?, los llamados intocables, ¿no? Resulta que están trabajando en otras áreas de la municipalidad. Reubicadas. Así es, inclusive todavía ascendidos, porque estaba como jefe de seguridad de esa área, de esa gerencia. Entonces usted va y le dice al alcalde, mire lo que está pasando. Claro, por supuesto, y le digo mire los antecedentes, mire lo que es, y además de eso tenía una información de un sereno que lo había escuchado porque él era el que lo transportaba, que él se había jastado, que era de la gestión anterior y que estaba detectando ciertas cosas anómalas en el interior y estaba alegrando por eso, ¿ya? Entonces ya había otras cosas más que conversaron, pero él se jastaba. ¿Cómo es posible que haya pasado una cosa así? Porque yo lo que quería era renovar precisamente y deshacerse. Exactamente, eso es lo que me indignó y por eso yo fui a hablar con el alcalde y le dije, esto es lo que está pasando y mire sus antecedentes. Y antecedentes por un cheque que quería hacer pasar en un banco, un cheque falso, por 15 mil dólares. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, él se quedó un poco callado, me miró y me dijo, no sé, ¿quién lo ha nombrado? ¿Quién lo ha captado a este sereno? Este ha sido espectorado por sus malos antecedentes. ¿Quién lo ha captado? Se quedó callado, lo único que le preguntó al gerente y le dijo, bueno, pues que mañana que sea espectorado y al día siguiente fue espectorado. Pero no queda ahí el hecho, sino que yo tengo testigos y ya he sentado mi denuncia en la policía que este fulano le dijo que ustedes tienen que apartarse del lado del general porque hay una batería de San Cosme que le está preparando a atentar contra su vida del general. Lo vamos a quebrar al general. Y yo le digo esto no por miedo, no por miedo, sino que así como está atentando contra mi vida, está amenazando uno de dentro de mi casa, del interior de la casa, el peligro está dentro de la casa, puede atentar contra el alcalde o con cualquier otro funcionario. ¿Y por qué? Porque yo en todos los medios de comunicación, hablado, escrito y televisado, he propalado y he dicho que la gestión está podrida, malograda, hemos encontrado prácticamente destruido la victoria con un montón de situaciones anónimas. Pero eso seguiría entonces, o sea, porque ustedes entraron para cambiar esto. Entonces, la pregunta es, ¿usted renuncia porque siente que no se está cambiando, porque siente que sigue la corrupción dentro? ¿El alcalde no está haciendo lo que dijo que iba a hacer? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en ese momento he sentido eso, sí. Que hay gente todavía de la gestión anterior que sí está enquistada en la municipalidad. Y eso es lo que está haciendo daño. Y si no se es pectora, si no se pone verdaderamente mano fuerte, esto va a continuar. Va a continuar porque por dentro se está minando. El problema es que su renuncia ocurre en una circunstancia muy complicada, porque se está supuestamente en la cuenta regresiva de un gran operativo para retomar el control de Gamarra y sacar a los ambulantes, que va a generar un problema, va a ser inevitable que haya violencia, porque esa gente ha estado viviendo durante mucho tiempo de trabajar ahí. Y en algún lugar van a tener que estar, ¿no es cierto? En algún lado se van a trasladar. O sea, no es solo un problema de reprimir y de limpiar las cargas de Gamarra, sino resolver el problema social que hay detrás, ¿no? Así es. Yo he formulado el plan para el operativo de Gamarra. Está todo concluido el plan. Lo que pasa es que el día lunes había una agresca entre un venezolano y un peruano, un sereno peruano y un ambulante venezolano, justamente en Canepa, en las escalinatas. Entonces, durante la agresión habían dos serenos venezolanos que simplemente estaban desprestantes. Y eso fue filmado. Fue suficiente para que dispongan el cambio total de los venezolanos, de todos los serenos venezolanos. ¿Ustedes han contratado serenos venezolanos? Claro. Ellos postularon normal, juntamente con los peruanos, normal, porque la convocatoria fue abierta. Y ahí ellos postularon. Y había un grupo de venezolanos. Había un grupo. ¿Cuál es el tema ahí? Que no actuaron como deberían actuar, porque se trataba un con nacional. Por supuesto. Y conformaban, y conformaban justo varios de ellos, mi grupo élite, que es el grupo Huracán. Pero, ¿qué pasa? A mí me ordenaron en forma tajante, que inmediato, en el acto, todos los venezolanos quedaron despedidos. Despedidos venezolanos que ni siquiera habían participado en la agresca. Venezolanos que estaban en otro sitio, inclusive de Franco. Entonces, estaba actuando en forma abusiva, prácticamente. Yo les digo, pero ¿por qué no todos van a ser los despedidos? O sea, sin consultarme, sin consultarme, sin decirme, bueno, qué es lo que ha pasado, investigue. ¿Quién mandó eso? La gerenta municipal. ¿Su cel? No. Yanina Banto, la gerenta municipal. Su cel es de fiscalía. De fiscalización, perdón. Entonces, ella ordenó. Porque usted ha estado trabajando con su cel en toda la operación, ¿no es cierto? Bueno. ¿O no? Su cel es de la gerenta de fiscalización. Su cel es de la gerenta de fiscalización. Y la fiscalización con la gerenta de seguridad ciudadana es diferente. Diferente. Yo soy policía. Yo estoy preparado para combatir la delincuencia. Yo tengo 38 años de servicio. Y yo soy el profesional en seguridad ciudadana. Pero, pero entonces, ¿por qué su cel parece como diciendo que ella es la que está organizando y ella es la que, la que, ¿no? Anoche mismo estaba hablando con ella para hacer una entrevista sobre la situación en Gamarra y me dice que no puede porque está trabajando 24 horas al día el operativo de Gamarra. O sea, que es su conclusión. Ay, ay, ay. No, la conclusión. Lo que estamos viendo acá es que entre los gerentes del mismo municipio hay ciertas disputas. No sé, pero ¿quién lo permite esas disputas? El alcalde. Las gerencias están definidas. Las funciones están definidas. Claro. Es decir, quien debería tener la responsabilidad de todo el restablecimiento del orden en el distrito es el gerente de seguridad ciudadana. Por supuesto. Y lo estuvimos haciendo. Lo estuvimos de tripas corazones. Porque tengo una cantidad mínima de efectivos policiales. Y ojo, quiero decirlo acá, no todo es Gamarra. No todo es Gamarra. La victoria es grande. Y el resto de la ciudadanía a mí me reclama presencia de los serenos. Y eso es lo que estuve haciendo con un operativo relámpago que hacía por distintas arterias de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero, en realidad, en algunos casos se tiene que trabajar de la mano con otras gerencias porque la gerencia de fiscalización tiene que ver también el tema de los ambulantes. Por supuesto. Y ustedes tendrían que ver el tema de la seguridad, ¿no? Es el compartimentaje. Por supuesto. Claro. Entonces, no es que la gerencia de seguridad ciudadana tenga que ver todo el tema de supervisión. No, no. De ninguna manera. Yo no puedo requisar, no puedo sancionar, no puedo incautar, no puedo hacer nada. No está dentro de mis funciones. La función para requisar, incautar, decomisar, clausurar locales es de fiscalización. Pero aquí el kit del asunto es que, al parecer, no están bien definidas los trabajos, las funciones y la autoridad que tiene cada gerente. Las funciones están definidas. Pero no la autoridad. ¿Algo así? Más o menos, se puede decir. Pero es bien complicado que estemos en esta situación, ¿no es cierto? Porque los vecinos son los que... El señor Foroca, que está acá en representación de los vecinos... Claro. Porque ese es el problema que sufren los vecinos al final y al cabo. Así es. Claramente acá se ve que hay falta de experiencia. Habrá técnicas, todo, pero acá es conocer el terreno. Conocer de qué manera y para eso, para conocer el terreno, para tomar acciones que permitan resolver el problema, es convocar a los mejores vecinos del distrito y cada vecino conoce cómo funciona o cómo opera cada elemento negativo en cada grupo. Entonces, por eso, más que todo, digamos, este problema que aqueja en el distrito de la Victoria es responsabilidad total del gobierno central. Por eso es que nosotros, en Gamarra, estamos tan perjudicados económicamente que ya no podemos pagar ni a los bancos ni los alquileres. Y los propietarios de las galerías no perdonan los alquileres. O sea, la parte de confeccionistas estamos perjudicados. Eso está claro, ¿no es cierto? Pero es una cadena ahí de... ¿no? O sea, porque plantea un problema con respecto a la informalidad y al perjuicio que esto está causando a la actividad formal en Gamarra y a la galería. Ya, pero tú... ¿cuántos ambulantes se calcula que hay en Gamarra? O sea, por lo menos 10.000, 12.000, 15.000. Más. Más. Ahorita... No, o sea, ya. ¿Y qué te vas a hacer con esa gente? Es como que aplastaras una bola de mercurio o una mancha de aceite. Se va a extender a otro lado, a otro lugar van a ir. Yo le voy a poner un ejemplo. Hace años estuve trabajando en la región Lima e hizo un operativo el ministro Urresti y limpió con bombos y platillos la avenida Aviación. Primera vez desde la cuadra 1 hasta México. Se limpió. Todo un operativo participó la alcaldesa de Lima, etcétera, etcétera, etcétera. Se estableció el servicio. La policía lo limpió. O la cantidad de efectivos que tiene lo limpió un día. Permaneció dos semanas limpio esa vía. Dejaron serenos de la municipalidad de Lima porque es una vía troncal que pertenece a Lima. Pero una semana. Lo que acá es la sostenibilidad. ¿Quién va a sostener limpio esa vía? Nadie. Y sigue ahora todo repleto, lleno la avenida Aviación. O sea que si no hay sostenibilidad, no hay orientación, esto no pasa nada. A los del frente, a la tierra prometida, justo la alcaldesa Villarán les prometió desalojar a los de San Pablo, desalojar a todos los vendedores ambulantes. Nosotros los desalojamos. Pero nunca se cumplió esa promesa de trasladarlos a la tierra prometida. Y nuevamente regresaron. No. El problema es que si no tienes una estrategia integral es igual que la pampa, madre de Dios, ¿no es cierto? Así es. O sea, ¿de qué te vale desalojarlo si no das una solución al problema social que hay detrás de esto de miles de gentes trabajando, no? La alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Es igual que la... Ahora, ¿la municipalidad de La Victoria tiene la capacidad en personal, por ejemplo, de intervenir Gamarra y de salvaguardar las otras partes de La Victoria? No tiene la sostenibilidad. Ahorita está empleado en Gamarra, así con toda la congestión, todo eso, el 90% de los serenos. Y con la intervención va a ser el 100% y no va a tener un efectivo fuera patrullando la ciudad. Y la ciudad va a quedar abandonada. La ciudadanía reclama. Diario hay miles de llamadas, miles, cientos de llamadas a la central de teléfono para apoyo, a la central de radio pidiendo apoyo. Y tenemos que estar con los patrulleros y para acá. Si no tenemos efectivo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que terminar por hoy. Muchas gracias por estar acá. Nosotros siempre hemos sostenido de que la declaratoria de emergencia iba a resolver el problema y una sesión de consejos de ministros en el distrito de La Victoria, porque los sectores, tanto el Ministerio de la Mujer y todos los ministerios debían resolver, más que todo la SUNAT. Tanta evasión tributaria, pero sigue con las manos cruzadas. El gobierno tiene que responder por todo este daño que está haciendo a los microempresarios de Gamarra y a los vecinos por la seguridad. Richard Foroca es quien acaban de escuchar y ha estado con nosotros también el gerente de seguridad ciudadana de La Victoria. Hasta ayer, el general Edison Sala. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es exitosa. La radio de Perú.